La Comisión de Derechos Humanos del Estado exhortó de manera enérgica a las autoridades de Procuración de Justicia a informar de manera oportuna a los familiares de los estudiantes asesinados el pasado fin de semana los avances en las investigaciones. Por supuesto reprobamos que estos ataques han alcanzado a la población juvenil, a niñas, niños, adolescentes y por supuesto también a estudiantes, lo cual reprobamos y por ello solicitamos de manera muy enérgica a las autoridades de Procuración de Justicia para que se realicen investigaciones con debida diligencia, de manera pronta y expedita, a efecto de que se identifiquen a los responsables, se lleven ante la justicia, ante los tribunales y se imponga la sanción que corresponda. Que informen de manera puntual a los familiares respecto de las investigaciones que se están realizando, pero también que se informe oportunamente a la sociedad. El derecho de acceso a la información de la sociedad es fundamental para garantizar el conocimiento pleno de lo que sucede en Zacatecas y esto debe de ser presentado de manera puntual, oportuna, veraz y objetiva por parte de las autoridades de seguridad pública y por supuesto en el tema de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia. La presidenta destacó que es urgente un plan de atención a víctimas del delito por parte de las autoridades estatales para brindar atención integral a sus familiares. A que se implemente un plan integral de atención a las víctimas indirectas, por supuesto a las víctimas indirectas, que son los familiares de las cientos de personas que lamentablemente han fallecido a través de homicidios dolosos o bien que han sido víctimas de otro tipo de delitos como es desplazamiento forzado interno, como es extorsión, secuestro y otros delitos. Por ello demandamos este plan integral de atención a las víctimas del delito a efecto de que estas familias no se queden en la indefensión y por el contrario sean atendidos. También exhortó al gobierno de Zacatecas a que el pago de los maestros se cubra, ya que se violentan varios derechos humanos tanto para los docentes como para los niños y niñas. Para que se les pague de manera inmediata su salario porque es un derecho laboral adquirido y que es indispensable para su subsistencia e indispensable también para el ejercicio de otros derechos como es el derecho a la alimentación, a la salud, al vestido, al transporte, a la recreación, etc. Es fundamental que las autoridades realicen las gestiones ante las instancias que correspondan. Dentro de toda esta terrible situación se está afectando un derecho fundamental que es el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, el cual debe ser garantizado también por el Estado. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.